Mamá, hija, ¿dónde has estado? Los invidados de esta boda se arruinarán ¿Qué pasó? ¿Pero qué locura dices? Haz a... Haz a dijo que me amaba que impedirá esta boda y que hablare con mi padre Arruinará mi boda, por favor, no lo deje No te preocupes, mi amor, tu papá jamás lo va a permitir Arruinará todo No, no lo hará, hay demasiados invidados en el reto Ven, ven, acompáñame, siéntate aquí conmigo Reyyan, hija, por favor, mírame Haz a... Haz no puede hacer nada contra ti Ni siquiera tu abuelo Nasush pudo impedir tu boda Es mejor que hable con tu padre y reciba lo que merece No llores más, por favor, te lo pido Madre, si Miran se entera, si Haz le dice que me ama, ¿qué voy a hacer? Reyyan, te lo suplico, recupera la calma Haz a... Haz puede hablar con él, pero eso no significa que Miran te deje Tendrás el día más feliz de tu vida Confía en mí Te casarás con Miran y te convertirás en su esposa No llores Rebiste verlo, mamá No viste la furia en los ojos de Hazán Perdió completamente la cabeza y quiere arruinarlo todo Hija mía, no temas No temas Dios los eligió el uno para el otro Están bendecidos Y eso nadie lo puede arruinar Solo te espera la felicidad con ese hombre Créeme No llores más Tío, silencio Caminar ¿Qué pasará? Entra ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? Tío ¿Qué? No se la entregues a Miran Di que ella se negó ¿Quién es él para llevarse a Reyyan? ¿Cómo te atreves a decir eso, Haz? ¿Estás escuchando lo que dices? ¿Ah? ¿Crees saber mejor que yo lo que le conviene a mi hija, muchacho? Dime Tío, por favor, déjame... No hablarás Cuando hay decisiones familiares No tienes derecho a opinar Espera, tío Hazat Será mejor que te controles Amo a Reyyan, tío Y quiero casarme con ella Puedes arrancarme el corazón Pero no le entregues a Reyyan a ese maldito... Mi hermano ama a Reyyan en secreto Ahora me vas a escuchar con mucha atención Tú no has dicho nada Por lo tanto, yo no oí ¿Entendido? Reyyan Saldrá mañana de esta casa como una novia Y si te atreves a hacer algo Te juro que te las verás conmigo ¿Qué es lo que harás? ¿Me matarás, tío? ¿Qué vas a hacer? Si le entregas a Reyyan a ese hombre Ya estaré muerto ¿No lo entiendes? Solo me estarías haciendo un gran favor Te curdé como a un hijo Creciste a mi lado Y aún así te atreves a traicionarme Miraste a mi hija con los ojos del deseo Dios, no te atrevas No te atrevas ¿Cómo puedes hacerme esto? Si vuelves a mirarla de esa forma Olvidaré que tu padre es mi hermano ¿Me escuchaste? Escucha, Hazat Tú no has dicho nada Y yo tampoco oí nada ¿Me entiendes? Subtitulado por Jnkoil No No No